Oh 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 oh, tú dime quién más Tú dime quién más Tú dime quién más Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y qué dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La subió al Facebook y ya esto vuelve loco En sus labios liclos, retoque del blush Y me tira directo a un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Como dice Fido, mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabu Poca ropa, poca luz Poca, tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico Cuando le aplico técnicas bajo efecto de alcohol Le doy trabajo pa' convertirle en mi walkaholic Al otro día nos vamos guillao de chopaholic Viviéndonos la movilla a los holy Tú me quemas, te trato así como te trato yo Tú me quemas, sabes cómo llevarte el descontrol Tú me quemas, te agarras super la cintura Sabes que como yo no hay de como tú ninguna Tú me quemas, te mata haciendo el embolento Tú me quemas, te eleva en el procedimiento Tú me quemas, no hay manera que buscar Conmigo se vive el momento Me saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y ya toito vuelve loco En su labio lip gloss, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos amigos Muestra lo que tú, tú, tú tienes para mí, mí Pues vamos mami al mambo, que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Yo lo abro y dice, tú sabes cómo es Como dice el fluido mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tavo Poca ropa, poca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras tú Ella es una dembowolic Fanática de reggaeton desde los tiempos donde el grano Por eso le traje a Memo, el más buscado Tú sabes Tú dime qué más Te trata así como te trato yo Tú dime qué más Sabes cómo llevarte al descontrol Tú dime qué más Te agarra así por la cintura Sabes que como yo no hay de como tú Tú dime qué más Te mata así en el dembow lento Tú dime qué más Te le ven el procedimiento Tú dime qué más No hay manera que buscar Conmigo se vive el momento Bebé te presento al combo Master Chris El científico High flow Por allá anda Dared Y aquel que tuve con los ojitos chiquititos Si ese es Memo The most wanted Dembowolic Para todas las high stars Dembow Tú dime quién más El hoy Y ya tú sabes quién yo soy El nene del género Flyrex Se acerca el comienzo No digan que no le digan Dembow No digan que no le 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 digan que no le